Por aquí no habrá por casualidad... Aquí ¡Yarta me han visto! ¡Va, va, va! No lo respetamos nunca ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Sete! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera, cabrón! Vendría como que de buenísima madre tener aquí algo, ¿no? ¡Vamos, Nick! ¡Vamos! Me sirve ¡Vamos! 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 He potado, no sé por qué he potado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ok ¡Hala! ¿Esto qué es? Este no ha muerto porque... Porque tal, ¿sabes? Pero... ¡Jesús! ¿A qué ayudo? Mi plano ¡Cache, coche, 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 coche! ¡Nunca me rendirás! ¡Nunca me rendirás! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Nunca me rendiré! ¡Nunca! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Gracias por salvarme! ¡De nada, para eso estamos! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡De ahora en adelante no necesito nada! ¡Yay! 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 ¡Oh! 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 Me encanta este arma, tío! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Buena, mi amor! ¡Tardad un poquito! ¡Bueno, me pido, colega! ¡Bajad! Este parece el sitio. ¡Bajad! 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 ¿Quién narices eres y qué quieres? ¡Hola! Hola, busco a una chica llamada Annie. ¿Está aquí? ¿Cómo conoces a Annie? Podría dejarte entrar si me haces un par de favores. ¿Qué tipo de favores? Escucha, tuvimos que abandonar nuestras zonas seguras a toda leche. Dejé atrás algunas cosas importantes. Mi material para tatuar está en la escuela. Y mi anillo que nada. Lo dejé en la casa a medio construir. Nos perseguía. Está en una cama. Vale. Buscaré tus cosas. Pero luego me dejas verla. Ese es el trato. Material para tatuar en la escuela, caja con anillo en la casa. Busca el grafico. Vale, vale. Trato hecho. Fuera. 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 No me agarres. Hostia. Torrata. ¡Ah! Hamburguesa. Le he pillado a la hamburguesa. ¡No! 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 ¿En serio? Pa' de por culo. Por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Y llegan! ¡Ahora no! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, fue bonito mientras duro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Oh, mierda! ¿Pero cuánta vida tienes, cabrón? ¡No! 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 Esta ciudad es una puta mierda. ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ya nos hemos divertido! ¡Ya te explico! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Me pino así! ¡Seinillar a mi! ¡Pie la invitación! ¡No me dices cuando abandonarlo! ¡Es nuestro! ¡Suspe grader el tiempo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estarán muertos, pero algunos están cañón. Solo necesito algunos hombres buenos. ¿Me sigues? El talento lo es todo y sé reconocerlo cuando lo veo. ¿Cañón? ¿Quieres decir para un...? Eso es, rubios, pelirrojos, asiáticos, latinos, lo que sea, si están muertos y cañón, o... Cuanto más salvaje es mejor. Vamos, chico, el tiempo es oro. ¿Va a hacer pornozombie? Va a hacer pornozombie. Va a hacer pornozombie. Un poco más gente... 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 ¿Qué hay? Es... ¡Trasgresor un rato, oye! ¡Vamos, coño! ¡Sé lo que vende! ¡Fíjate en esas hermosas cuencas carentes de vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a ser brutal! Bueno... ¡Ya nos hemos divertido! Increíble. ¿Quieres, ya sabes, participar? ¡No, gracias! Creo que pasaré. ¡Qué mal! ¿Y yo que te iba a dar el puesto de mamporero de zombies? ¡Tú te lo pierdes! ¡Hoy nos vemos, colega! ¿Quieres... ya sabes? ¡No, no lo quiero! ¡Parte equipar! ¡Eh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Eh, ¿dónde está tu mami? ¡No te lo pierdes! ¡Nos vemos, colega! ¿Vais a algún sitio, Max? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por aquí no se puede! ¡Oh, no! Bueno, no me he hecho daño porque... Yo que sé por qué. Aquí están. Toma. ¿Ahora puedo ver a Annie? ¡Vaya! Lo has logrado. Pásalos por aquí para que pueda verlos. Mi marido me lo dio. Él ya no está. ¿Y mi material? Está bien. Ven, dame un segundo para que abra la puerta. Sí, está por la torre de comunicaciones. Ve a echar un vistazo. ¡Oh, gotita nueva! Tienes cosas. Tienes que, eso ya no estaba bien. ¡Viene alguien! Sea lo que sea, sigue con vida. ¡Eh, sácame de aquí! Todo a su tiempo, hermano. ¿Eres amigo o enemigo? ¡Eh, espera! Lo conozco. Hola, Annie. ¿Qué haces aquí, Nick? Me preguntaba si, tal vez, te gustaría ir a Ringleton conmigo. Hay algo allí que me gustaría que quieras. Ya lo pillo. ¿Quieres entregarme a ese que me está buscando? Ah, no tendrá ocasión, ¿sabes? Aquí exterminamos a las ramas. Espera, espera. Está bien. Sí, lo juro, no sé en qué pensaba. Ahora, ¿cómo sabemos que es de fiar? Vimos un avión antiguo. Necesitamos repararlo. ¿Y combustible? Podría ser nuestra oportunidad. Espera. Dejadme demostrarlo. Nick, este es Red. Ha comandado la resistencia desde... Soy realista, Nick. Hablando de lo cual... ¿Podéis ayudarme a encontrar algo? Trabajemos juntos para salir de aquí. Sí, se ve a alguien con combustible. Pero mira esto, Nick. El gobierno extermina a todos los supervivientes que ve. No quiere salvarlos. Así que si puedes hacer algo por nosotros, como salir, quemar equipos, inutilizar radios, estropear cámaras... Hazlo y tendremos un trato. ¿Piensas que llegarían tan lejos? Quizás llegó el momento de que seas realista. De acuerdo, trato hecho. Además, no te queda otra. No te queda otra. Joder, esto está lleno de cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por el momento El Mejor arma, entre comillas Que hemos encontrado es El Wandao Siendo de las más rápidas Me gusta esto ¿Cómo se sale de aquí? Vale ¡Suscríbete!